¿Qué es el departamento de glaucoma? Uno de los departamentos que tiene más tiempo que se instituyó como tal en el hospital, incluso es uno de los primeros servicios de glaucoma formalmente establecidos en el país. Fue fundada por el doctor Gustavo Vergés. Dentro de estas actividades que realizamos, además de la consulta, también realizamos aplicación de tratamientos láser para disminuir la presión intraocular y también realizamos procedimientos de cirugía según las necesidades de cada paciente. El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico que causa ceguera de manera irreversible. De hecho, es considerada la primer causa de ceguera irreversible en el mundo. Consiste en un desgaste del nervio óptico que va produciendo pérdida progresiva de la visión. De hecho, la mayor parte de los glaucomas no dan síntomas. Por eso es que es importante que todas las personas que tengan más de 40 años deben acudir a una revisión periódica con un oftalmólogo para hacerse una detección oportuna. Si no hubiera sido por haberme atendido aquí, prácticamente en 15 días o un poco más de 15 días hubiera perdido mi visión totalmente. Yo vengo de Hidalgo y allá no hay servicios como el que aquí ofrecen. He recibido un servicio muy eficiente, un trato amable. Quiero invitarlos a que acudan al hospital de Nuestra Señora de la Luz para hacerse una revisión oftalmológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!